Hola que tal chicos de Youtube, yo soy Wabagaba y bueno ustedes ya lo saben Bueno este es el maquillaje que hice, es de una geisha guapita a mi parecer Espero les guste, no hay que buscar para esto, yo se los pide a coordinación Y bueno este, así que muy atentos al video para que hagan este maquillaje de geisha Bueno esta va a ser, es una geisha guapita Y bueno espero les guste, les voy a enseñar como hacer este peinadito Y bueno vamos a empezar Ahora les voy a enseñar las cosas que vamos a utilizar para este lindo maquillaje Este es un labial, esta es la marca Jafra, es mandarín También una pinturita de sombras de Santé, este es el color Meiton Un paleta de colores de sombras, brochas, lápiz para ojos, maquillaje de payaso de fantasías que sea blanco Y un lápiz labial de color cafecito, color rose sugar Ahora si vamos a ver como se hace, empezamos Recuerda que antes tienes que tener tu cara limpia Y bueno vamos a aplicar la pinturita blanca con nuestra brochita Esto me servirá para que el color quede uniforme y que no se vean los crimos de manchas blancas Y bueno hazlo con mucha paciencia, con mucho cuidado Cuida los detalles Y bueno este, vamos a meternos la cara así como lo estoy haciendo Y vamos a hacerlo en toda, toda nuestra cara Menos en los párpados ¿Por qué? Porque ahí va a ir Porque los ojos van a ser nuestra parte gótica en este video tutorial de maquillaje para una grisha gótica Y habiendo pintado nuestra cara completamente blanca Vamos a utilizar nuestra sombra blanca de nuestra paleta de colores Y no las vamos a aplicar Pero si tienes talco puedes usarlo es mejor, es más efectivo y es para que te dure toda la noche o todo el día o cuando vayas usar este maquillaje blanco que te pusiste A continuación vas a grabar tu lápiz de ojos de color negro Y vas a trazar una línea para arriba, luego para abajo como para formar un triángulo Y vas a desnicearlo, vas a hacer lo mismo que estoy haciendo Siguiendo la forma Y lo mismo vas a hacer del otro lado Para que te queden los ojos, o bueno las cejas que son de la gencha Ya habiendo terminado tus dos cejitas Vamos a pintar la línea de abajo de los ojos Y luego el párpado de negro Para que sea esta nuestra parte gótica Vamos a pintar unos ojos góticos Y bueno este, vas a decir la forma Vas a hacerle una línea por donde va tu nariz Y le das una línea para afuera Y una para ahí va Por donde va tu ceja Para que queden los ojos de la grisha gótica Ahora vas a tomar una brotita para ojos Y vas a aplicar el negro sobre lo que pintaste con tu lápiz Delineador negro Vas a aumentar un poco más el negro Te iluminando Para que este quede bien y se vea mejor Así harás lo mismo con el otro ojo Ahora con la misma brocha con que difuminaste el negro Voy a tomar este color de sombra Como fusha moradito o algo así Y vamos a aplicarlo en nuestros párpados Difuminalo con lo que hicimos de negro Y expandiéndolo hacia arriba Para tapar lo que es la cuenca del ojo Y seguir la misma forma Esto lo vas a tener que hacer en los dos ojos Pero fijas que te quede con la forma Toma de tu tiempo, se paciente Y bueno, es lo que tienes que hacer con tus ojos Y si tienes pestañas Puedes poner con las pestañas Yo no tenía ahorita pestañas Pero para que se vean más cóticos los ojos Puedes ponerle una pestañas lata También vamos a hacer nuestros labios Para que queden como los de una geisha Para esto necesitas el labial mandarín El color mandarín Solo te lo vas a aplicar así como en medio Así como estoy haciendo Y una formita así, forma de corazón Justamente solo en medio Para que este quede como los labios de una geisha Este, tómate tu tiempo Para dejarlo más oscurito Yo utilicé el cafecito Me lo apliqué también Y le puse un poco de delineador negro Para que quede un poquito más oscurito Pero si tienes labial negro Se vea mucho mucho mejor Para que se vea un poco más cótico Con el maquillaje A continuación con esta pincel Es sante plus Color fuchsia Puedes utilizar otro color si quieres Como lo hice con el pincel Como viste Vamos a hacer una línea entrecortada Para que este quede más realista Lo puedes hacer con una hoja Yo lo hice con mi pincel Y lo mismo vas a hacer en el otro lado Ahora en la parte del medio Donde están en medio de tus cejas Un poquito ahí va de tu frente Vas a hacer una especie como este Triangulito Y vas a ir el contorno De alrededor Hasta llegar a la línea Que hicimos anteriormente Y esto lo vas a hacer en los dos lados de tu cara Este es para darle un poco más Como se pintan las que hicieran No sé si lo quieran hacer así Pueden hacer una especie de tres Para dejar tu nariz más finita Vamos a poner un poco de la misma pintura Al lado de nuestra nariz A nuestras partes del lado Dejando la parte del medio sin pintar Y después vamos a poner nuestros detalles Con la misma pinturita En la parte de abajo de nuestra barbilla No sé, en lugares donde creamos Que se vea mejor Así que Y esto es todo Lo que tienes que hacer Para un maquillaje de gótica Geisha O Geisha gótica Y ahora les voy a enseñar Como hacer el peñadito A continuación Vámonos con el peinado De una Geisha Este es el peinado tradicional de ellos Para hacer este peinado Es muy fácil Solo tienes que recogerte tu cabello Muy muy bien Todo Que no se salga ni un cabellito Si se sale alguno Tiene choitos Como yo Que se salen Así a los laditos No importa Lo puedes abrigar Con un poco de spray Y lo vas a subir Un poco Cada vez más Más arriba Para que te quede Como una especie De colita Muy muy alta Y bueno Vas a hacer Vas a amarte Con una de tus donitas De alguna luz Que sea negra Para que no se vea Tanto O transparente Y luego Vas a hacer Una especie Como de Oquito Lo vas a Poner En tu cabello Y vas a ponerle La otra liga Y vas a tomar Dos colitos En este caso Yo tome Dos colitos Dos pincelitos Que no me servían Y te los vas a Poner Atravesado En el tringuito Y este es el Pinerito De la voz De la geisha Espero te haya gustado Este video Tutorial No olvides Compartir Darle like Suscribirte Con todos tus amigos Los datos Que les dejo En la cajita de información Nos vemos Hasta la próxima Y tampoco Soy muy organizado Este Entonces Me costaba Mucho trabajo